Empezamos nuevamente a ir a la zona rural y ahora vamos a comenzar en la escuela 103 en Mayín, este sábado. Después vamos a continuar en lo que es la rinconada Nahuelpan y finalizar el mes de diciembre en Loma del Medio. Ya tenemos todos los cronogramas, así que lo tenemos bastante planificado. Bien, así que como siempre el vecino y la vecina tienen que venir con tiempo a anotarse. Sí, 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 se puede. Bueno, justamente ahora estamos trabajando en conjunto con los agentes sanitarios de la zona de Mayín y de la rinconada Nahuelpan, así que un saludo a ellos y también con los directivos, porque los agentes sanitarios generalmente tienen un listado de vecinos y se comunican con ellos. También está la posibilidad de comunicarse con la dirección de ambiente al 4483 565. Ahí también le vamos a dar turno a la gente que es de allá de Mayín y también a la gente que está acá en la zona urbana para los turnos de este sábado y después para los turnos tanto de la rinconada Nahuelpan como la de Loma del Medio. Bien, así que a sacar turno para este próximo fin de semana y el fin de semana largo, por ejemplo, ¿va a haber castraciones? Sí, sí, está pronosticado, ya te digo. Bueno, este sábado, el 10 del 12, también va a haber castraciones, que ahí va a caer en la rinconada, y el sábado 10 y el sábado 17 en Loma del Medio. Esas son las fechas que ya están pautadas, están fijas, porque ya no han cedido el espacio. También agradecimiento al tema de los espacios y seguir continuando con este programa, que uno de los objetivos es más que nada que sea sistémico, que sea a lo largo de todos los fines de semana, a lo largo del mes y a lo largo del año, que se está logrando y ya llevamos dos años de este programa con una importante inversión tanto de la municipalidad y, bueno, también a los agentes municipales que están yendo también los días sábados, ¿no es cierto? Claro, que trabajan los sábados, ¿no? Sí, sí, es importante remarcar también a los agentes municipales que están yendo los días sábados, que se comienza la jornada a elaborar a partir de las 7 y media y termina a veces, dependiendo de la cantidad de turnos, a las 6 de la tarde. Así que también, bueno, mandarle también saludos a ellos por el labor que hacen. Marcos, están comenzando a hacer inspecciones en terrenos baldíos. Contanos cómo se está trabajando en el casco urbano, fundamentalmente. Sí, sí, cambiando de tema, estamos haciendo inspecciones en conjunto también con la Secretaría, inspecciones de lotes baldíos y de lotes que están en obra. Comenzamos ahora también un proyecto de comenzar por barrio, estamos empezando en el barrio Buenavista, así que recordarle al vecino e informarle que se están haciendo este tipo de inspecciones de lotes con características baldíos, que quiere decir que aquellos con lotes que tengan pastos altos, leña mal apilada, lo que genera anidamiento de roedores, posible anidamiento de roedores, también quejas del vecino aledaño porque puede tenerlo en buenas condiciones el vecino y el otro vecino no. Entonces, se generan discusiones que van a lo que es las aplicaciones de ordenanzas, que es el mantenimiento tanto del lote del vecino como del frente. Entonces, bueno, comenzamos con ello, nuevamente se hace una inspección, se le da aviso al vecino y después, en el caso del no cumplimiento, se labran las actas y, bueno, lo que ya sabemos es que se lleva después al juzgado de falta y se cobra una multa correspondiente. Pero, bueno, lo que queremos más que nada es avisar y más que nada prevenir todo lo que es el tema de higiene y seguridad, salubridad e incendios, que ya obviamente con el tema de la temporada se pronostica una temporada con una alta peligrosidad de incendios. Bien, así que hacer precavidos los vecinos que tienen estos terrenos que no están con mantenimiento, que por favor empiecen a regularizar la situación de sus espacios. Sí, sí, así es, más que nada eso, regularizarlo, también se le está dando mediante notificaciones por e-mail a aquellos terrenos que están, viste, generalmente están baldíos, que generalmente se tienen a la venta. Bueno, se llama también a las inmobiliarias correspondientes, a los vecinos, a los propietarios. Se busca toda esa información para recordarle que él lo tiene que mantener, por más que no viva en ese sector, pero sí tiene la obligación de mantenerlo en condiciones porque obviamente a los costados viven gente y viven personas vecinas de acá a la localidad y también obviamente quiere también tener su espacio en condiciones. ¡Gracias!